Bueno hoy vamos a jugar un pvp contra el mejor tiktoker de mexico, a ver como nos va Que genial, que genial Bueno no esta tan dificil 2000 años mas tarde Esto es una porqueria, oh por dios tengo miedo Bueno ahora si no podemos dejar que nos gane Música de atraco Música de atraco Música de atrade Música de atrade No se vas al Quindi no vamos a dejarlo Música de atrą Música de atarde Música de at Elena Bueno perdimos, el internet no nos ayudó pero bueno, nos va a tocar pedirle revancha, no olviden dejar su like y seguirme